Es muy importante porque se trata de la reanudación del comercio de carne con un mercado como el mercado de Japón, que es uno de los principales importadores de carne del mundo, te diré que quizás sea el principal importador en materia de precio. Y de volumen es un mercado muy importante también, está en los primeros 5 lugares del mundo. Así que es un enorme desafío y aparte yo diría que lo más importante es tratar de mantener como objetivo primordial el hecho de, con el acceso a nuevos mercados, poder hacer una integración mejor para tener un mucho mejor sistema productivo instalado, con mayor seguridad de valores, de colocación, de diferentes mercados. Y bueno, después se irá viendo, este va a ser el inicio, esto se trata de un embarque más bien, le podríamos llamar embarque piloto, para que haya un conocimiento más cabal del producto uruguayo y con motivo de Foodex, que va a haber gente de la empresa allí en Foodex, que va a ser dentro de 15 días, ya que esto sirva como siembra para poder hablar con mucho más certeza del producto con los clientes o con los potenciales clientes en Japón. ¿Qué cortes mandan hoy y a qué cortes le ven mayor entrada a ese mercado? Bueno, mirá, hoy estamos mandando, primero, estamos mandando carne proveniente de animales de pasto, cortes del trasero, la amplia mayoría de los cortes del trasero, cortes del loin y cortes de la rueda.